hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo desde 1969 el sistema de transporte colectivo metro se ha encargado de llevar a cientos de miles de personas a su destino sin embargo en este medio de transporte también se han llegado a suscitar algunas situaciones fuera de lo común es por eso que el día de hoy te traigo la tercera entrega de algunos momentos impactantes captados en el metro soy irving bravo no te olvides de reventar ese botón de likes suscribirte y activar la campanita de tu canal el planeta de los secretos ahora comencemos número 5 transmisión de un vídeo prohibido en las 5 95 estaciones del sistema de transporte colectivo metro se encuentran instaladas algunas pantallas de televisión mismas que son administradas por una empresa llamada isa tv sin embargo el 11 de febrero del año 2021 por medio de las redes sociales se comenzó a difundir un vídeo el cual aparentemente había sido tomado dentro de las instalaciones de la estación instituto del petróleo está en la línea 5 en él se puede observar como en una de las pantallas se estaba transmitiendo de manera explícita contenido para adultos curiosamente la situación no pudo quedar desapercibida pues más de un usuario miraba con atención realizando algunos comentarios hilarantes no obstante ante los hechos isa tv se desculpó de manera pública por los inconvenientes argumentando que se había tratado de un acto de vandalismo y que ya se encontraban trabajando para tomar acciones legales en contra de los responsables a continuación te voy a dejar un pequeño fragmento obviamente censurado de aquel momento captado el petróleo de la línea 5 la que va de patitlana politécnico el problema no fue de trenes no fue de incendio no fue de seguridad sino que en una de las pantallas de televisión las que se ponen ahí básicamente para difundir publicidad propaganda se transmitió a alguien quien sabe qué hizo y transmitió ahí un vídeo por lo que hay en el instituto del petróleo número 4 percance en estación indios verdes durante la tarde del 10 de febrero del año 2021 en diferentes medios de comunicación se reportó que en uno de los vagones del metro de la ciudad de méxico se había registrado un flamazo ocasionando que una de las llantas del tren se incendiara hasta el momento se tiene conocimiento que todo sucedió en la estación indios verdes esto en la línea 3 y también se sabe que aparentemente todo fue ocasionado gracias a un cortocircuito provocado por el agua de la lluvia en redes sociales comenzó a circular un vídeo en el cual se podía apreciar como una gran cantidad de pasajeros desalojaban las instalaciones a través de uno de los andenes y esto mientras el vagón del metro permanecía en llamas sin embargo poco tiempo después también se pudo observar como este percance fue controlado de manera oportuna con ayuda de algunos extintores no obstante es importante aclarar que a juzgar por los vídeos el vagón protagonista de este incendio quedó considerablemente dañado ahora te voy a dejar un pequeño fragmento de aquel momento no se va aquí número 3 araña gigante en el metro a mediados del mes de septiembre del año 2020 en distintas redes sociales comenzó a circular un vídeo el cual aparentemente había sido tomado dentro de la estación constitución 1917 está en la línea 8 del metro de la ciudad de méxico en esta grabación se podía apreciar a una araña balanceándose lentamente de un lado a otro mientras se sostenía de su red sin embargo lo que en realidad llamó la atención de las personas fue el hecho de que el arácnido tenía un gran tamaño logrando causar miedo y temor entre los usuarios no obstante después de que un experto se diera la tarea de analizar este vídeo se pudo corroborar que en realidad esta araña era de un tamaño normal y que simplemente se veía más grande gracias a la perspectiva del vídeo además también se informó que no debía de ser considerada de importancia médica ya que esa especie apenas podía llegar a medir 5 centímetros por lo que no representaría un riesgo grave para las personas ya que se alimentaba con insectos voladores número 2 incendió en las oficinas del metro el 9 de enero del año 2021 en diferentes medios de comunicación se informó que dentro de la central de controles de trenes del sistema de transporte colectivo metro se había registrado un incendio según algunos reportes preliminares habían señalado que esto aparentemente fue ocasionado por la detonación de un transformador de 85 kilovoltios el cual carecía de mantenimiento adecuado sin embargo en redes sociales se comenzaron a difundir diferentes vídeos tanto del incendio como de algunas personas que quedaron atrapadas ante el percance incluso en una de las grabaciones se puede observar como una persona informaba que se encontraba en la azotea atrapada y tratando de resguardarse del humo junto con algunos de sus compañeros aunque posteriormente se pudo ver como personal de rescate llegó para poder ayudar a todos ahora te voy a dejar unos pequeños fragmentos que captaron aquel momento para poder entrar ahí no se igual y si van a cortar y Y finalmente, número uno, el rescate de un usuario en el metro. El 21 de febrero del año 2021, en diferentes redes sociales, se comenzó a difundir el video de una persona que aparentemente estaba intentando arrojarse de un puente peatonal. Hasta ahora se sabe que los hechos se registraron en las alturas de la estación del metro Tepalcates, esto en la línea. De acuerdo con diferentes reportes, las autoridades acudieron a este lugar, en donde se encontraba un hombre de 37 años, con actitud nerviosa y visiblemente alterado. Gracias a un video que pudo captar el momento, se pudo observar como esta persona estaba sujeta de manera peligrosa a este puente, tratando de balancear su propio peso. Sin embargo, tal parece que uno de los miembros del rescate logró perseguirlo de su decisión de arrojarse, y al final pudieron rescatarlo. Ahora, te voy a dejar un pequeño fragmento de aquel momento. Si quieres ver la primera o segunda parte de la pantalla, te voy a dejar un pequeño fragmento de aquel momento. Aparte de momentos captados en el metro, te voy a dejar un enlace directo en la descripción. También nos puedes seguir en mi canal secundario, Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes tiendas y probando productos tendencia. El enlace te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, en las instalaciones del metro han llegado a registrarse diferentes acontecimientos, desde la proyección de un video prohibido, incendios e incluso el rescate de algunas personas. Sin duda alguna, este video de transporte ha logrado convertirse en el protagonista de algunas hilarantes situaciones. Ahora que ya conoces algunos momentos captados en el metro, parte 3, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el video que más te sorprendió? Déjame tus comentarios aquí abajo, ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver, simplemente dales click. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y TikTok para pequeños videos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Te habló Irving Bravo. El objetivo de poder hacer frente a las 25.000 demandas judiciales que actualmente existen en su contra, las cuales están relacionadas con el talco para PES.